Después de muerto empezaré una nueva vida Que es mucho más hermosa que esta todavía Después de muerto voy a andar en galles de oro Después de muerto voy a empezar a vivir Después de muerto voy a vivir otra vida Junto con Cristo en la nueva Jerusalén Después de muerto ya no hay anto ni tristeza Que estaremos morando junto con Él Después de muerto ya no importará la vida Pues en el cielo con Jesús voy a morar Caminaré junto con Él por calles de oro Con Jesucristo por toda la eternidad Después de muerto voy a andar en galles de oro Después de muerto voy a empezar a vivir Después de muerto voy a vivir otra vida Junto con Cristo en la nueva Jerusalén Después de muerto ya no hay anto ni tristeza Porque estaremos morando junto con Él Después de muerto ya no me importa la vida Pues en el cielo con Jesús voy a morar Después de muerto ya no hay anto ni tristeza Porque estaremos morando junto con Él Después de muerto ya no me importa la vida Pues en el cielo con Jesús voy a morar Música 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 Música